Impulsan actividades gratuitas de capacitación pulmonar en Ciudad de México para prevenir neumonía y vacunarse contra todas las enfermedades. La neumonía es una de las principales causas de muerte en México y aunque actualmente se asocia con el COVID-19, esta enfermedad también es ocasionada por virus, bacterias y hongos, lo que implica que una persona puede presentar más de una infección a la vez o co-infección, adquirir una neumonía por estos agentes y al mismo tiempo contagiarse de coronavirus. En conferencia de presa se presentó una experiencia inmersiva sobre la neumonía. La doctora María de Los Ángeles Gutiérrez, gerente médica de vacunas para FASEO México, invitó a la población a cuidar su salud pulmonar previniendo las co-infecciones y anunció la realización de actividades gratuitas de capacitación pulmonar en plazas de la Ciudad de México. Por una parte, estamos muy cerca de la época invernal donde observamos un incremento de las enfermedades respiratorias. En este sentido, hay evidencia de que las vacunas protegen contra las co-infecciones bacterianas más frecuentes en personas que además atraviesan por un contagio de COVID-19. Por ese motivo, invitamos a la población a participar en estos talleres para que conozcan más del tema y acudan a los centros de salud o con su médico particular para completar su esquema de vacunación. Buenos días, yo soy la doctora Ángeles Gutiérrez, médica de vacunas Pfizer y lo más importante en este tema es vacunación. Las vacunas hoy por hoy salvan vidas. Vacunate, hay una vacuna indicada para cada edad. Vacunas están disponibles en los centros de salud y también pueden estar disponibles con los profesionales de salud. Médicos pediatras, médicos generales, acude con ellos. De la misma forma, el doctor Antonio Arista, infectólogo pediatra, señaló que cuando se trata de neumonía es muy importante que las familias estén alertas especialmente de los niños, los adultos mayores y las personas con factores de riesgo significativos porque es la población más vulnerable. Sin embargo, indicó que también es indispensable que todos prevengamos la enfermedad para detener posibles brotes que lleguen a estos perfiles como consecuencia de la interacción social. Actualmente, el mundo, sin exentar México, atraviesa por una fase de poner al día las vacunas en todos los grupos de edad, debido a que a partir de la pandemia las tasas de vacunación se vieron afectadas. Tan solo en los esquemas para los infantes se observa el mayor retroceso ininterrumpido de la vacunación en 30. Por ese motivo, detener la propagación de la neumonía en la población y cuidar la salud pulmonar es responsabilidad de todos. No es necesario repetir el esquema completo, simplemente completarlo. La mejor manera de prevenir enfermedades es bajar. Cabe destacar que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 23 millones de niños no recibieron las vacunas infantiles básicas administradas a través de los servicios de salud habituales en 2020, la cifra más elevada desde 2009 y 3,7 millones más que en 2019. En este sentido, los especialistas aseguraron que para combatir la neumonía todos los actores del sector salud, incluyendo la iniciativa privada, deben aprovechar estas coyunturas para acercar información a la población e invitarlos a acudir al médico. Acompañando a los expertos se dio cita Efraín Berry, cantante y actor mexicano, quien compartió su experiencia al haber padecido neumonía, así como la concientización que generó a raíz de dicha enfermedad para el cuidado de su hijo y padres. Además, lanzó un llamado a todas las personas a que completen su cartilla de vacunación y se preparen para la temporada invernal. Finalmente, se destacó que, como parte de estos esfuerzos para visibilizar y atender el padecimiento, las actividades para la capacidad pulmonar estarán disponibles para todas las edades y dirigidos por médicos especialistas en Parque Delta y Parque Toreo, y ocurrirán del 07 al 21 de noviembre en un horario de 12 a 8 pm.